¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante, arranca una nueva jornada del fútbol mexicano, ya nos metemos en la jornada catorce que tiene, un clásico que se va a jugar el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca, entre las Águilas de la América y el Cruz Azul, también en esta jornada va a debutar Tomás Boy con el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara y el León, el León va por una marca histórica. Mauricio Pedrosa, ¿Cómo te va? Qué gusto, qué gusto que nos acompañes aquí en Fútbol Picante, bienvenido. Gracias Tocayo, me da gusto estar con la mayoría de ustedes, saludo también a Hércules Gómez hasta Los Ángeles, pero sí, es una jornada muy muy interesante, hay un montón de cosas, datos, estadísticas, y sobre todo lo más importante para mí, a partir de ahora ya vamos a ver el verdadero estado futbolístico de aquellos que además de Tigres y León son candidatos para competir por el título. Además de Tigres y León, habrá muchos más candidatos por el uno, 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 uno por lo menos sí, uno, uno sí, uno, uno lo veo natural que es América y habrá otro más, Héctor, ¿Cómo te va? Hablemos de América, de Cruz Azul, de Monterrey. Cruz Azul candidato al título. Sí, claro, claro, yo creo que sí, no tan fuerte como los otros. Está convenciendo Cruz Azul. No, viene un buen momento, ¿No? Viene en ascenso, ha conseguido cuatro de los últimos cinco partidos, ha ganado cuatro, ha empatado uno. Seis sin perder, ¿No? Sí, sin perder, entonces, si le sumamos todo eso, yo creo que Cruz Azul ahora vuelve a colocarse entre los candidatos, pero lo primero que hay que hacer es calificar, y ni América ni Cruz Azul en este momento están calificados. Yo, yo me imagino que una derrota para cualquiera de los dos, la presión que le generaría para que en los siguientes nueve puntos obligatoriamente ganen cinco, seis. Y así es el fútbol mexicano, Hércules, porque hoy podemos decir que Cruz Azul y América pueden ser candidatos al título con veintidós puntos cada uno, pero si pierde el domingo Cruz Azul o América, se pueden estar alejando de la zona de calificación. Ya olvidémonos del título, ¿Cómo te va Hércules? Muy bien, gracias, amigos, contento de estar con ustedes. Sí, lo que es Cruz Azul, lo que es América empatado con puntos de veintidós, a la distancia que es el octavo, lo separa muy poco. Sí, cierto, ya cualquiera entrando en la Liga tiene oportunidad y es candidato, pero realmente creo que hay cuatro, es el América, es el Tigres, es León, y es Monterrey. Por eso te decía que numéricamente. No, Monterrey, no sé si le empiezo a poner un asterisco, ¿Eh? Puede ser. Numéricamente están parejos, futbolísticamente en rendimientos, como ya los vamos a ver cambiar. Sí. Esta es la jornada catorce, así se va a jugar, hoy arranca todo, Puebla contra León, y Atlas contra Necaxa, a la misma hora los dos. Sí, bueno, ¿Quién se le ocurre, ¿Verdad? Esas situaciones que solo en el fútbol mexicano. ¿Quién se le ocurre? El día de mañana, Querétaro contra Toluca, Pachuca contra Veracruz, y Morelia contra Chivas, solo tres partidos en sábado, y entonces sí, el resto para el domingo, ver cómo lo hacemos para ver todos, el domingo, Pumas contra Tijuana, mediodía, en Ciudad Universitaria, Lobos contra Tigres, América contra Cruz Azul, que se modificó el horario a las seis de la tarde se va a jugar, ¿No? Seis treinta, y todo va a terminar allá en Torreón. Así la tabla de posiciones, León, León como líder con treinta y dos puntos, lo sigue Tigres con veintinueve, Rayados con veintitrés, son los tres primeros lugares, los tres equipos que están hasta arriba, y luego siguen América y Cruz Azul. En conferencia de prensa escuchamos al futbolista de la máquina, al delantero, Milton Caraglio. De la misma manera que si no hubiese salido campeón, la verdad que es un equipo muy fuerte, muy importante, pero nos agarra también en un momento muy bueno a nosotros, con muchísima confianza y con muchísimas ganas de sacar el resultado adelante. Por supuesto, la verdad que por ahí nos arrancó el torneo de la manera que queríamos, pero siempre teníamos la mente puesta en lo que cada jugador y cuerpo técnico quiere, gracias a Dios nos están dando las cosas, el equipo sacó muy bien, pero más allá del rival que tenemos por delante, creo que cada fin de semana nosotros nos ponemos a prueba y tenemos que corroborar todo lo que venimos haciendo bien, así que es un partido muy importante para eso. Creo que respaldo el mensaje que dio Pedro, me parece contundente, la afición tiene que estar, sea el momento que esté pasando el equipo, que esté bien, que esté mal, es un partido muy importante para que esté, necesitamos de ellos, es una pieza fundamental dentro de Cruz Azul y esperemos que se hagan presente el fin de semana en la cancha. Yo no recuerdo que a nosotros nos hayan hecho un pasillo después de haber ganado la copa, la verdad que, que no, no, no me molestaría, pero también en su momento cuando a nosotros, a nosotros nos tocó, nadie se nos puso enfrente a hacerlo. La mala noticia para las águilas de la América es que pierden a Nico Benedetti, por lo menos ocho semanas fractura en el quinto meta tarciano. Mauricio Pedrosa, ¿quién es el favorito para el domingo? El América indiscutiblemente, el América viene de menos a más, viene con el estado anímico a tope después de haber ganado la copa, y el, el América suele esta clase de partidos, después de conseguir un título, hay equipos que suelen relajarse, el América no, el América parece que le da más hambre, y particularmente este América de Miguel Herrera, y yo sí creo que el partido nos va a decir mucho de los dos, porque hablaban de los números de Cruz Azul en las últimas cinco semanas, son bastante buenos, el América puede ganar un partido, puede perder otro, pero a mí me da la sensación de que futbolísticamente, el América todavía ni siquiera alcanza su mejor nivel, y Cruz Azul tiene ausencias muy importantes, sobre todo en el medio campo, donde yo creo que el América va a ser capaz de explotarlas y aprovecharlas. Héctor Huerta, ¿coincides con lo que dice Mauricio Pedrosa? Sí, a mí me parece también que el América es un favorito para ganar este partido y para, y también para ser campeón, ¿eh? El América, yo, yo lo veo como un animal de liguillas, ¿no? Es un, es un equipo que sabe en las liguillas cómo enfrentar todos los compromisos, cómo manejar partidos, cómo manejar resultados, y ahora con el Pío Herrera, dejó de ser aquel entrenador lírico, soñador del fútbol ofensivo y tal, perdió títulos con el Monterrey así, perdió un título con el América, y al final de cuentas dijo, no, aquí lo más práctico y lo mejor es jugar el partido para ganarlo. ¿Cómo lo ganas? La historia no va a recordar cómo lo ganaste, va a recordar simplemente quién ganó ese título, y por eso se dice que los torneos se juegan, y las finales se ganan. Hércules Gómez, quiero que me digas para ti quién es favorito de cara al juego del próximo domingo, y qué tanto pierde América sin Benedetti. Bueno, yo no veo a la América como favorito este domingo, si era un juego de liguilla mañana, un juego importante, sin duda veo la América, pero no lo es, es un juego de liga, sí son tres puntos que te ayuda a llegar a la liguilla, pero este equipo de América, lo que ha sufrido, o lo que ha logrado, es no solamente un desgaste físico, pero también un desgaste mental, esto también afecta al futbolista, afecta al equipo. Veo el equipo de Cruz Azul, muy bien, van seis sin perder, sí cierto, ausencias que pueden afectar mucho, pero como cualquier otro equipo, en el medio campo, el equipo de Cruz Azul ya ha encontrado un poco más de equilibrio, ya no depende de lo que era el Ibar Marconi, un jugador clave dentro de esa posición, ya ha encontrado la fórmula, entiendo lo que dice Mauricio Pedrosa, es una posición bastante importante para Pedro Caixinha, y puede aprovechar América, pero hoy en día, después de lo que ha vivido la América, yo veo a Cruz Azul, un equipo con menos presión, y lo digo en el sentido de que si pierde este juego, ¿qué pasa? Nada, es lo que viene siendo Cruz Azul en este tipo de juego, creo que en lo anímico, Cruz Azul tiene mucho que ganar. No bueno, pero sí, sí pasa Hércules, sí pasa, no me digas que no pasa nada. Yo no sé Mau, si no se da cuenta Hércules que está hablando de la América, porque habla de desgaste mental, desgaste físico, pero estamos hablando de la América, si hay un equipo que justamente es inmune a esa clase de desgaste es este América, y ese es el gran mérito de Miguel Herrera, y si hablábamos de ausencias. Yo no conozco a un equipo que se inmune a ese este América, Hércules, yo creo que cada día nos muestra que su fortaleza mental puede ser incluso superior a su fortaleza futbolística, y eso lo vemos semana a semana, torneo a torneo con Miguel Herrera. ¿En qué detectas ese desgaste mental, Hércules? En que acaban de, van a tener, tuvieron un juego entre semana, un juego que no tuvo Cruz Azul, viajaron a Juárez, un viaje largo, ganaron ese juego, que era un juego bastante complicado, de mucho desgaste, perdieron jugadores importantes, es, créeme, que las emociones que de repente pasa por un futbolista, un cuerpo técnico, un equipo, cuando vive algo así, no es fácil. Ahora juegan contra un Cruz Azul, que realmente, a pesar de todas las lesiones este torneo, a pesar de de todas las burlas, a pesar de todo lo que han vivido este torneo, sigue, seis sin perder, es un equipo que yo veo con mucho que ganar y poco que perder a este punto. Hércules, sí te enteraste que ganó el América a mitad de semana, ¿Verdad? Sí, señor. Porque parece. Ahí, ahí está, ahí te vi, ahí te vi en la, en, con el viento y todo sufriendo, ahí te vi, hermano, yo sé que este Cruz Azul. Es que. Llegó, no jugó bien, pero ganó. Yo entiendo que lo mejor que hace este equipo es cuando importa en la guía, cuando importa un juego importante, gana, pero no creo que para ellos lo vean así, yo, yo entiendo, es un clásico, pero este juego. Sí, hay que preguntarle a la afición de Cruz Azul nada más, ¿Eh? Puede ser. No, 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 hay que preguntarle a la afición de Cruz Azul si un juego contra el América no es importante, hay que preguntarle al aficionado de Cruz Azul si una derrota más contra el América no viene a hurgar en esa herida profunda. Sería otra cosa, Mauricio, por favor, ponte las pilas. No, bueno, es que no es de ponerse las pilas, es de agarrar la historia y ver lo que ha hecho este América con Cruz Azul. Se preocupa por el juego. Hector Huerta, tú eres desgastado a la América, ¿Mentalmente? No, y le veo a un factor que seguramente está preocupando mucho a Miguel Herrera, él desde que volvió a la América ahora en ningún torneo ha perdido más de cinco partidos. El torneo que llegó al primero ahora en esta segunda etapa, perdió cinco. Hoy lleva perdido cinco. Entonces, perder contra Cruz Azul, yo creo que ya no está en el presupuesto de la América perder ningún partido de los que restan del torneo. Llegando inclusive hasta la final y no perder, porque la América sí quiere ser bicampeón. Sí hay un apetito de gloria en el América, lo cual Tigre es un equipo con tanto potencial, lo cual Monterrey no expresa nunca. Es la diferencia entre un equipo. Un equipo con compromiso. Grande y chico, ¿No? Compromiso, claro. La diferencia. En Tigres les da lo mismo ganar o perder, no hay presión de nada. Claro. El América siempre tiene la presión del resultado, siempre tiene la presión de los títulos. Entonces, y aparte yo, yo escucho a Guido Rodríguez, escucho Marchesin, a todos, a Henry Martín. Tienen más. Todos comprometidos con ganar y ganar y ganar y ganar títulos. Entonces, eso hace una gran diferencia para mí del América y los demás equipos. Y tendrá que batallar ahora Miguel Herrera con otra ausencia, con otra baja sensible, la de Nico Benedetti, porque se estaba convirtiendo en un futbolista muy importante en el aparato. En el titular los últimos partidos. Tendrá ahora que mostrarnos una vez más la mejor versión de Mateo Zulipo, para que pueda suplir a Nico Benedetti. O Jeremy Menech, ¿Sí? Vamos a ir a la Noria, ¿Qué está pasando con el conjunto de la máquina? Por ahí escuché. Son juegos muy bonitos, muy lindos. Creo que siempre que juegas contra, contra, estando en los cuatro grandes de México y se juega entre ellos, siempre son partidos muy lindos. América Cruz Azul siempre pues ya tiene mucho tiempo, inclusive le dieron, le dieron el clásico joven, pero fue en los setentas, o sea que ya, yo creo que ya maduró el clásico joven. Entonces, este, y también Cruz Azul, este, Cruz Azul, este, Pumas, también es un juego bastante lindo, ¿No? Ya no te digo que el Chivas Pumas que también tuvo una época muy buena. Entonces, yo creo que siempre que se juegan estos partidos si son especiales. A mí que no me vengan algunos jugadores o algunos técnicos que no son especiales. Claro que son especiales porque se juegan, es el clásico de la ciudad, son dos equipos grandes, hay la afición de los dos equipos es muy, es mucha. Naturalmente los dos están peleando ahí por obtener una calificación que yo creo que la obtendrán y luego pelear por el título. Entonces, es una competencia muy, muy bonita. Son, son, son partidos muy lindos que quieres jugar. Ahora dirigir, en algún momento cuando dirigía la, el, el, el Pumas América o el Pumas Cruz Azul, pues también, también te, eran muy especiales para nosotros, o el Pumas Chivas, ¿No? Entonces, yo creo que para mí, este, todos esos partidos sí tienen un plus. Sobre todo por la afición, por todo lo que despiertan en, en la gente, eh, la pasión que se, con la que se vive, la prensa también lo vive bastante bien, eh, pues los patrocinadores, la televisión, entonces todo, todo eso dicta que es un, son partidos que sí tienen un ingrediente extra. Comparto lo que dice Juan Francisco Palencia. Yo no soporto esas declaraciones cuando es semana de clásico que jugadores o técnicos digan, es un partido más. Da los mismos tres puntos que cualquier otro juego. Por favor, no mientan, no mientan, ni para nosotros, es un partido más, y por eso se le da mayor importancia y le damos más tiempo aire a este tipo de compromisos, Mauricio. Ok, yo, pero a veces lo tienen que decir. Yo entiendo. Pero ¿Por qué? Ahí te va por qué. ¿Pero por qué lo tienen que decir? Ahí te va por qué creo que en este caso, Pedro Caixín y los futbolistas hacen bien en bajarle un poquito el ruido. ¿Por qué? Hace tres meses, hace cinco meses, Cruz Azul no estaba pensando en ser campeón. Cruz Azul estaba pensando en jugar la final contra el América. Acuérdense de las declaraciones de los propios futbolistas. Queremos al América en la final. Y yo vengo diciendo hace un par de días, Cruz Azul se obsesionó con el América. Y todas las obsesiones son nocivas. Y los desviaron de cómo deberían jugar esos partidos. Ahora el approach es diferente. No, 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 un partido más. No, 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 tres puntos más. Yo entiendo por qué lo hacen en esta ocasión. Pero eso es mentir. Está bien, pero tienen que mentir a veces también, de vez en cuando toca yo. Todos. Héctor Huerta. No, no estoy de acuerdo. No, yo también creo que un partido como este no es igual. Se prepara diferente. Las aficiones lo viven diferente de los dos equipos. Y yo creo que cuando juegas un clásico de estos tienes que adquirir el compromiso de inmediato de saber lo importante que es para tu gente que tú salgas triunfador del estadio. Para la gente es una alegría inmensa ganar un clásico. Entonces, claro que no representa un título como fue el episodio anterior entre ellos dos, en donde la derrota para los Cruz Azulinos los deja marcados de por vida. En cambio, los de la América la disfrutan igual que la victoria anterior en otra final, donde de manera increíble Cruz Azul de desperdición títulos se lo dejó en las manos a la América. Se lo regaló, vaya, por sus propias incompetencias de ese día. Entonces, yo creo que es un partido muy diferente. Antes de ir con León Lecanda, quiero escuchar tu punto de vista, Hércules. No, estoy con Mauricio Pedrosa. ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Qué? ¿Cómo se ve? ¿A darle más importancia a este juego? ¿Cómo se ve que vienen allá, eh? Yo creo que te quita mucho más de lo que te puede dar. Hay que calmar los ánimos. Hay que decirle a los jugadores, ¿saben qué? Trátenlo como un partido más. No le pongan la importancia al equipo de la América. Como otro equipo, otros 90 minutos, hagan lo suyo, que sea el séptimo juego, sin perder. No se preocupen por el rival. Ya la América, nada. Jueguen su juego. Así de fácil. No, que se preocupen por lo que significa el partido. Más allá de preocuparse por el rival, lo que le duele a su afición perder un compromiso de esta magnitud. León Lecanda, ¿cómo te va en la noria? Buenas tardes. Mauricio, fuerte abrazo a todos. Habrá ajustes en el once inicial de Cruz Azul por la gran cantidad de jugadores lesionados. Cinco a largo plazo de los que hemos hablado continuamente en los reportes en Fútbol Picante y otros espacios de ESPN. Y también por la suspensión de Rafael Baca. Tenemos la idea de cómo va a formar únicamente con algún ajuste que pudiera hacer de último momento Pedro Caixinha. Jesús Corona en el arco, la línea de cuatro atrás con Julio Domínguez, Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky y Adrián Aldrete. Dos volantes de contención clavados, Orbelín Pineda y el caso de Yoshimario Tun. La línea de tres mediocampistas ofensivos con Edgar Méndez por derecha, Martín Cauterucho por izquierda. Y flotando, haciendo las funciones de enganche, Roberto El Piojo Alvarado. Y en punta Milton Caraglio, que nada, ha sumado siete goles de la fecha. Siete en adelante, cinco en los últimos tres partidos. ¿Cómo podría modificarse esto si en lugar de utilizar ese once con Martín Cauterucho como volante o extremo izquierdo, coloca en esa posición al Piojo Alvarado y pone como enlace, junto a Milton Caraglio, a Jonathan del Cabecita Rodríguez? Fuera de eso, no cambiará mucho este once que hemos presentado en Fútbol Picante. ¿No se le saca mayor provecho, Hércules Gómez, a Jonathan Rodríguez por un costado? Sí, creo que sí, pero no es la primera vez que Pedro Caixinha esto es esto con un nueve. Yo cuando jugaba con Santos, de repente me encontraba como volante por la izquierda o por derecha en el esquema de Pedro Caixinha. Es su manera de tener un nueve que hace cosas sucias, por decir, el trabajo sucio de correr, el desgaste físico, de tapar zonas, de tapar carriles de repente y saber que si hay un cambio de juego puede entrar y ser ese segundo nueve en el área. Creo que Pedro Caixinha está plantando este juego más a lo defensivo, que es siempre como ve el fútbol, de prevenir el gol primero y luego atacar y creo que Cabecita Rodríguez es un jugador que por todo lo que puede causar a la ofensiva, es un jugador que no tiene tanta disciplina a la defensiva. ¿Te gusta la idea de Cauterucho por izquierda, Héctor? Hubiera sido más entendible lo de Cabecita Rodríguez, pero también Cabecita es de los refuerzos de Cruzul que no ha respondido. Es un jugador que realmente tiene que hacer un examen de conciencia de que su semestre ha sido fatal. Y en el caso de Cauterucho, su presencia en México ha sido muy, muy irregular. Cauterucho en este torneo no lleva un solo gol, por ejemplo, siendo centro delantero. Y habiendo sido, hace algunos años ya bastantes, titular de una selección sub-20 de Uruguay y suplente Luis Suárez. O sea, ¿cómo es posible que la carrera de Cauterucho haya tomado este vuelo y la de Luis Suárez haya tomado otro? Cuando él fue titular de selección uruguaya en divisiones menores... Héctor, no marca Cauterucho desde la jornada diecisiete. Del torneo pasado. Desde la jornada diecisiete del torneo pasado, Héctor. Ni siquiera en la liguilla hizo gol Martín Cauterucho. Pero yo te digo que es un rendimiento muy irregular el de él. Y había tenido otro anterior a eso que era prácticamente para sacarlo del equipo. Sí, sí, sí. Mauricio Pedrosa, en el medio campo no tiene más, ¿no? O Pineda y Yotun después de tantas lesiones. Yotun ha jugado muy bien, creo que ha sido... Cuando hablábamos de refuerzos que no rindieron, Yotun es uno de los refuerzos que sí ha rendido. Y Orbelín no desconoce para nada esa posición. De hecho, en Querétaro, cuando él empieza jugando, juega como un segundo con tensión con mucha más salida. Creo, es lo que yo espero que Pedro Caixinha quiera hacer con él. Pero en otro detalle, y aquí seguramente también nos podrá ayudar León Lecanda, si juegan Cauterucho y Caraglio, ¿se acuerdan cuándo fue la última vez que jugaron juntos los dos? En la final. En la final. Sí. Y jugaron fatal. En la final. Y fue un desastre. Correcto, porque no habían jugado así en toda la temporada, y a Caixinha se le ocurre improvisar esa formación y el América se aprovecha de eso. Pero ahí jugaron los dos como delanteros. Como dos puntas, ¿no? En esta ocasión, de acuerdo a lo que dice León, pondría a Cauterucho por un costado. La diferencia, Mauricio, es la posición nominal. Sí. Es correcto. Esa es la diferencia. En la final, jugaron los dos en ataque, y no tenía, cuando hace la modificación del segundo tiempo y saca a Cauterucho, ya no tenía otro centro delantero, se va en desventaja y ya no tenía un hombre revulsivo. En este caso, sería la oportunidad de poner a Martín Cauterucho como extremo izquierdo, donde hizo buenos torneos en la Liga Argentina. Claro, la edad no pasa en vano, tampoco la confianza. Ya decimos, tiene prácticamente seis meses sin hacer un gol en un partido oficial, aunque los amistosos sí se destapa Cauterucho. La realidad es esa, jugando por izquierda, cerrando a su perfil cambiado para tratar de tener la portería de frente y rematar desde fuera del área. ¿Algo más, León? Bueno, únicamente decir que eso, que el hospital de Cruz Azul se ha sumado la baja por suspensión de Rafael Baca, la directiva no se planteó apelar, porque en definitiva entienden que hay un contacto en esa jugada, cuando ya el marcador era 3-0 y no tenía por qué cortar un avance, Baca, una oportunidad manifiesta de gol, como hay contacto ni siquiera se planteó la directiva, y el llamado que ha hecho hoy Milton Caraglio, lo mismo que Pedro Caixinha el martes pasado, para que la afición acuda a apoyar a Cruz Azul al Azteca, luego de las muy malas entradas que ha tenido esta temporada. Irresponsable lo de Rafa Baca, y seguramente en cuanto a afición, pues será en su mayoría por parte de las Águilas de la América. Gracias, León, fuerte abrazo, hasta la honoria. Saludos. Aquí vemos los próximos partidos de ambos equipos en la fase regular, así van a cerrar, el 21 de abril contra Toluca, el 27 contra Santos, y el 4 de mayo contra Veracruz, este es el calendario de las Águilas de la América. Cruz Azul, después del compromiso del domingo, le quedará Pumas, Lobos y Morelia. Está bravísimo el de la América. Morelia, generalmente, está mucho más excesivo el de Cruz Azul. El de la América está más complicado, el de Veracruz, que pierda con todos, pero el de Cruz Azul parece un calendario más propicio por si llegara a perder el clásico para enmendar y calificar. El de la América se empieza a poner nerviosa a la gente, porque te viene Toluca y Santos seguiditos. Ahora, necesitarían un triunfo y un empate, ¿no? Si pierden el domingo. A mí me preocupa... Pero debemos ser octavo que ser cuarto. Eso sí, le preocupa mucho algo que dijo León Lecán en su reporte, que no sé si necesariamente se desprende de la formación. Que Cruz Azul está pensando primero en defender y después en atacar. Así no se le gana a la América, ¿eh? A este América, los equipos que han sido capaces de hacerle daño son los que han tratado de ir a competirle y ganarle. Si Cruz Azul sale el domingo pensando en defender primero que en atacar, no se vaya a llevar una sorpresa muy desagradable. Ya quisieron cambiar y cuando cambiaron le fue muy mal. Es el sistema de Pedro Caixinha. Cuando lo quiere cambiar es cuando le va mal. Cuando quiere ingresar con dos nueves, cuando quiere ser más ofensivo es cuando le va mal a este director técnico. Que juegue su sistema. Si va a jugar al cero y por ahí agarra un gol o anota un gol y ganan uno cero a lo Pedro Caixinha que lo haga. Yo creo que a este instante del torneo no se puede preocupar de cómo se hace mientras que se haga. Salir a empatar por lo general te lleva a perder. Y eso lo hemos comprobado en muchos años en este fútbol. Salir a mantener el cero para Pedro Caixinha le ha dado todo. Le ha dado todo en su carrera. En México, en Escocia, donde ha tenido algo de triunfo. Es por eso. Sí, sí, sí. Porque es una realidad que cuando quiso cambiar, bueno, pues le costó mucho trabajo, ¿no? Y terminó perdiendo un compromiso muy importante como la final y todo el problema que se le vino arrancando esta temporada, Héctor. Sigue siendo una defensa fuerte. Todavía doce goles en contra, nada más. Yo no la veo tan fuerte como el torneo pasado. Pero no ha recibido tantos goles, ¿eh? Fíjate que lleva nueve, el menos goleado, que es el equipo de León. Y luego hay otro de once que es Tigres. Y luego sigue Cruzul de doce. El último partido, José Jesús Corona sacó dos importantísimas, ¿eh? Y estamos hablando que jugaron contra Querétaro. Eso que Corona no está en su mejor torneo tampoco, ¿eh? Sí, no está como el torneo pasado, siendo todavía un portero muy confiado. Yo no veo la defensa de Cruzul tan sólida como el torneo pasado y menos en jugadas a balón parado. Y se suma dos expulsiones de Pablo Aguilar. Los dejamos en IFPN2 con la Liga Francesa, la Liga 1, entre el Nantes y el León.